Estamos aquí en el acuario, bien bañados, nos agarró el agua, o nos mojó los tiburones. Ok, bueno, en el acuario un curso. Nos mojaron ya los pescados, estamos bien mojados. ¿Nosotras? Ah, sí. Tuvimos la oportunidad de visitar el acuario en Bursa en Polanco. El acuario tiene dos secciones, una enfrente del Museo Somaya y el otro dentro de la Plaza Comercial Carson. ¡Hey! Oh, allá va la otra, mira. Fuck, what? They got no brain they just click on it. F***** a mis hijos les encantan los acuarios cada vez que vamos a un lugar que hay acuarios normalmente vamos a visitarlos el acuario principal es más grande con diferentes especies de peces y tipos de vida marina la segunda parte en la plaza es la parte que puedes interactuar con algunas actividades y vida marina ese día llovió mucho y nos mojamos dos veces nos sentimos como los pececitos del acuario así que pasamos acá mi papas déjame verlo para poder grabar ok, bueno wass no, no, no No, 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 no.